En 1895, el escritor irlandés Oscar Wilde, autor de El retrato de Dorian Gray, El príncipe feliz y la importancia de llamarse Ernesto, por citar algunas de sus obras, fue condenado a dos años de cárcel y trabajos forzados bajo el cargo de haber realizado actos de grosera indecencia con hombres. A consecuencia de su estancia en prisión, Wilde moriría tres años después de cumplir su condena, a los 46 años de edad. El amor que no se atreve a decir su nombre en este siglo es el amor de un hombre maduro por un hombre joven. Llegó a declarar Oscar Wilde durante su juicio. 81 años después, en el México de 1976, y a manera de protesta por aquel proceso judicial contra Wilde a causa de un amor innombrable, salió a la luz un libro de poemas llamado Digo lo que amo, publicado por un poeta, dramaturgo y promotor cultural sonorense, avecindado en Milpaalta. Abigail Bojorquez. Dedicado a Oscar Wilde, Digo lo que amo, es una obra compuesta por 20 poemas, de los cuales 16 hacen irónica referencia, parodia, dicen los expertos, de los pasos que el litigio de Guay hubo de cumplir. Litigio al que cualquier acusado de actos de grosera indecencia con hombres, sin duda en los tiempos de Bojorquez, aún tendría que enfrentar. Los otros seis poemas, algunos juguetones, otros nostálgicos y bucólicos, con poderosas imágenes, hacen precisamente referencia a esos amores que no se atreven a decir su nombre. Digo lo que amo, de Abigail Bojorquez, escritor contestatario por sus abiertas preferencias políticas y sexuales, es pues una defensa del amor, de un amor que Oscar Wilde en su momento no tenía derecho a nombrar, pero para el que Bojorquez, a golpe de versos, procura hacerle un espacio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.